Luego de casi cuatro años de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que se ha avanzado en el modelado y creación de una mejor nación. Al encabezar la inauguración de tres universidades politécnicas en el estado de Coahuila, el Ejecutivo Federal resaltó que en lo que va de su administración, la cobertura en educación media superior se ha incrementado de 68 a 79 por ciento. En el nivel superior sí es más bajo todavía. Quiere decir, encontramos a lo largo de la historia educativa del país que en el nivel superior no necesariamente llegaremos al 100 por ciento, pero sí ofertar más espacios de educación superior para los jóvenes que lo demandan. Por eso este impulso muy particular que han tenido las universidades tecnológicas y politécnicas, porque ofrecen carreras como las que ustedes están cursando, que están mayormente vinculadas a la demanda laboral. Al aceptar preguntas de estudiantes de las universidades tecnológicas, el primer mandatario dijo que su gobierno busca ser un facilitador para asegurar a las próximas generaciones un porvenir de mejores oportunidades para realizarse a nivel profesional y personal. Finalmente recordó que gracias a los cambios estructurales, cada vez son menos los jóvenes que emigran a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Con información de Araceli Rivera, Notimex.